Estamos volando y estamos viendo esas islas sin vida, escasamente los acompaña la soledad. ¿Qué opinas de esas islas? Se ven pobres. Tristes, ¿cierto? ¿Qué más ves ahí? Una de raya que les llego. Cuéntame todo, ¿qué estás percibiendo de esas islas? ¿Por qué están solas? Sabiendo que hay otras islas por ahí que uno puede comunicarse. No salen adelante. Sí. Son muy individualistas, ¿cierto? Sí. Ahora, vamos a hacer una analogía, donde tú eres una isla de esas. Deja esos brazos caer ahí sobre la silla. Relájalos. En la medida en que los relajas, se incrementa tu imaginación, tu creatividad, tus talentos. Y tienes tanta imaginación, que aquí estamos en prueba de lo capaces que somos. Ahora, tú eres una isla de esas. ¿Quieres seguir siendo isla? No, señor. ¿Quieres acrecentar tu círculo social? Para no ser isla. Las islas están tan solas, que nadie llega ahí porque ellas no permiten. ¿Tú quieres permitir dejar de ser isla? Sí, señor. ¿Cuál sería la solución para que tú ya no seas isla y te conozca mucha gente, y conozcan tus habilidades, y te conozcan viendo jugar, que te conozcan como ese Titanic? Dejar a mi lado mi mal genio para que la gente que me conozca sepa que soy buena gente. ¿Queda ese mal genio ahí, que es oscuro, bravo, maluco, queda todavía ahí? No, señor. Entonces ya, automáticamente, más gente va a entrar a ti. ¿Y tú vas a entrar a ellos? ¿Cómo permitirías tú que tu círculo de amigos aumente? Porque tú vas a aprender a través de ellos muchas cosas que te van a servir en el fútbol. Porque la verdad no es tuya ni mía, es de los dos. La verdad no es tuya ni de los demás, es de todos. Y entre tú más trabajes con los demás, más aprendes. ¿Quieres aumentar tu círculo de amigos, tu círculo social? Imagínate en este momento compartiendo con mucha gente. Tienes la habilidad de compartir con la gente. Abraza a toda esa gente. Y mira cómo es tan chévere. Porque estas personas, cuando los necesitemos, nos van a ayudar. Cuando nos... Mientras que tú los apoyas también, tú te conviertes en uno con ellos. ¿Será que el juego virtual te ha alejado del mundo? ¿Cierto que sí? ¿Quieres ser un invisible para tu deporte? Porque tú te estás volviendo invisible porque andas solamente con una máquina. Y no te conocen. Pero si tú te haces conocer, puedes mostrar tus habilidades. ¿Te gusta mostrar tus habilidades al mundo? Sí, señor. Ahora, explícame un momento. ¿Cómo vas a empezar a buscar esos amigos? Sabiendo que la verdad no la tiene uno, sino todos. La tenemos todos. ¿Cómo vas a empezar a construir tu vida social? Reconociendo que no todos son grandes amigos. Sino que lleguen personas que valen la pena. ¿Cómo vas a reconstruir eso? Busca las soluciones como cualquiera. ¿Dónde es que uno consigue amigos? ¿Cómo es que se entablan conversaciones y cómo se acrecienta el círculo social? Siguiendo buena gente con las demás personas, haciendo que las demás personas se sientan cómodas al estar conmigo. ¿De dónde has sacado esas personas? ¿En qué lugares los has encontrado? ¿Reuniones? ¿Fiestas? ¿Parques? ¿Paseos con la familia? ¿Estudios? ¿Dónde los has sacado? Más que todo, amigos del colegio. Sí, pues qué bueno tener amigos del colegio. Y que perdure. Y la escuela. Sí. ¿Todavía hablas con ellos? Sí, señor. ¿Y todos? O sea, ¿cuántos amigos son? Varios. ¿Varios es cuántos? ¿Unos cien? No, muchos. ¿Cuántos? Casi unos 30. 30. Entre los colegios y escuelas. ¿Y todos hablan de fútbol o de qué hablan? Casi más todo de deportes. ¿De deportes, cierto? Pues, ellos son parte de tu historia y de tu vida. Pero busca más amigos, ¿cierto? Busca más amigos. Que sepan otras cosas porque eso te van a complementar en lo que tú vas a hacer. Entonces, solo imagínate en muchos contextos, con gente desconocida, que se van a acercar a ti. Y hay empatía. Pero tú eres empático con personas que te ayudan a construir, no a destruir. Y tú empiezas a desarrollar una intuición. Y sabes quiénes son los que vas a dejar acercar. Porque un ejemplo llegó ahí, un vicioso. ¿Tú qué opinas de eso? ¿O un explosivo de esos que, mejor dicho, toca mandarlos a misa? Pues, no me agrae a ser amigo de ellos. ¿O que llegue un picado de esos egocéntricos como yo? No sirve, ¿cierto? No sirve. Yo también he dejado a todos sus amigos. Entonces, uno se protege, ¿cierto? De gente que vulnera la salud mental de nosotros. Aprendamos a entender eso. Tú eres libre, como tu mamá, como tu papá, como tu hermano, como el perro, como yo, como muchos. Nunca vamos a gozar de esa libertad. Pero sí vamos a ser grandes amigos con mucha gente. O sea, que desde ya, vuélvete famoso. Uno empieza a ser famoso con los conocidos. Y en la medida en que tú aumentes tus amigos, eres más famoso. Y esa fama te va a ayudar para aprender de ellos, para aplicar eso en lo que tú vas a hacer en la vida. Si tú te quedas anclado y te quedas solo en un lugar, pues nadie te va a conocer. Nadie es que ni siquiera, pues jugarás fútbol y simple, ya, un jugador más del común. Pero necesitamos ser jugadores no del común y personas que seamos muy conocidos. Porque esas personas son las que nos van a ayudar a que nosotros seamos mejores. Si te gusta tener a tus amigos, viéndolo desde este punto de vista. Pero son muchos. O vas a quedarte interno, como una zeta. Como un sacerdote del pasado, porque los de hoy ya no son internos. O como un ermitaño ya encerrado, solamente acompañado de una pantalla y posiblemente de un perro. ¿Quieres ser uno de esos encerrados? No, señor. Ahora, ¿quieres dejar de ser isla? Sí, señor. Mírate en un año. Vea un año adelante. Dos años. Dieciocho años ya tienes. Cuatro años. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Sí? ¿Cómo te ves? Rodeada de mucha gente buena para él. Y ya aprendí a perder y a calmarme. Qué bien. O sea, eso sí se merece un aplauso. ¿Sigue siendo isla? No, señor. Mira, ya teniendo esos veinte años, tu papá y tu mamá, ¿qué piensan de este muchacho de veinte años? Felicidad. ¿Se siente mejor, cierto? Sí, señor. ¿Y tú cómo te sientes? Mejor. ¿Y has aprendido mucho de esas personas nuevas de tu círculo social? Sí, señor. Entonces, así va a ser ahora. Y llénate ahorita de ese hombre que es público, que el mundo conoce. Sabiendo que el fútbol es un titán, ¿te tienes miedo todavía a los dolores o a los impactos del fútbol? ¿A enfrentarse uno contra otros titán? Sabiendo que el fútbol es rudo y que, digo la rudeza no en cuanto a uno querer ser rudo, sino necesitamos fuerza, resistencia, ¿cierto? ¿Le temes todavía a enfrentarte así contra otros jugadores? No, señor. ¿Por qué no le temes? Que ya aprendí y ya soy fuerte. Ya alimentas el cuerpo, ¿cierto? Sí, señor. La fuerza, la mente y el espíritu, ¿estás alimentando todos a la vez? ¿Para que seas uno? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué opinas de un jugador que solamente juega, juega, juega y no complementa su habilidad intelectual? Imagínate tantos jugadores en la historia. Que por no leer, solo saben decir en una entrevista, no, chévere, hay que jugar más, me la ganaron, o gané. Y les hacen preguntas y no saben nada, nada, nada de eso. Y no saben responder, porque nunca han leído. ¿Te gustaría ser uno de ellos? No, señor. ¿Que no saben responder a cosas sencillas? No, señor. ¿Tú te has dado cuenta ahorita de los grandes jugadores que les ha tocado apoyarse de la lectura? ¿Qué te has dado cuenta ahorita de los grandes jugadores que utilizan las dudas? Gracias por ver el video.